Comentarles que la coordinación de agentes del Ministerio Público de esta Fiscalía logran la sentencia condenatoria en contra de Juan Manuel Juan Leonardo Castro Díaz, de 21 años de edad, con domicilio en esta ciudad capital por el delito de robo agravado. Los hechos ocurren el pasado 19 de octubre del año 2012, cuando la parte afectada se encontraba circulando por el averamiento San Ignacio de esta ciudad, a bordo de un vehículo de la línea Atos color verde, tipo taxi, momento en el que a la altura del Hospital de Especialidades es abordado por el ahora sentenciado que le pide que le lleve a la colonia del Ciprés. Puntualizar que llegaron a la colonia José Ángel Leal de esta ciudad, cuando Castro Díaz le pone a la parte afectada una soga en el cuello, exigiéndole el dinero en efectivo, para después el agresor saca de entre sus ropas un desarmador con el cual le ocasiona varias lesiones, abandonando a su víctima en el lugar y emprender la huida a bordo del taxi en mención. Mencionar que la parte afectada acudió a esta institución a interponer formal denuncia, logrando dar con el paradero del taxi el día 21 de octubre del mismo año, en la calle 16 de septiembre de la colonia José Ángel Leal, lugar donde sorprenden a Castro Díaz desmantelando el dicho vehículo, logrando que se le condenara una pena de nueve años, siete meses de prisión, así como el pago de una multa de 673 días de salario mínimo, equivalente a la cantidad de $39,779 pesos, además del pago de la cantidad de $17,850 pesos, a favor de la víctima.